Conocimos que el ministro de Cultura, Abel Prieto Jiménez, ejerció su derecho al voto. Lo hizo en el colegio número 2, circunscripción 11 del municipio de Playa. Con él conversó nuestra colega Yasmina Iglesias. Transmisión de la revista informativa especial también por este proceso eleccionario. Y ya nos encontramos conversando con Abel Prieto Jiménez, ministro de Cultura. Bienvenido a esta transmisión especial. Queremos que nos hable Abel sobre su experiencia como diputado. Porque actualmente es diputado y ha sido propuesto como candidato a diputado por ahora Pinal del Río. ¿Qué le aporta al intelectual, al creador, al hombre, al político, este contacto con los electores y este compromiso con el pueblo? A ver, Yasmina, te explico. Bueno, tuvimos jornadas muy intensas. El grupo de candidatos a diputados y de candidatos a delegados a la Asamblea Provincial por el primer distrito de Pinal del Río. Que tiene tres distritos. Y bueno, visitamos hospitales, visitamos escuelas, visitamos centros productivos. Fue muy valioso realmente ese intercambio. La gente te pregunta cosas tremendas. La gente te quiere saber exactamente qué vamos a hacer. Si efectivamente somos elegidos para diputados a la Asamblea. La gente cree profundamente en nuestro sistema electoral. Yo quería también preguntarle que este proceso eleccionario se inserta en un año de grandes debates culturales. Estamos pensando en el Congreso de la Asociación Hermanos Saís, que será su tercer Congreso. Este año también se va a librar la convocatoria para el Congreso de la Unidad, que será en el 2019. Y vamos a estar arribando al 40 aniversario de la creación del Día del Trabajador de la Cultura. Estos acontecimientos dentro del proceso eleccionario, ¿cómo dialogan? Bueno, además es la Conferencia Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Cultura. Bueno, yo pienso que los debates van a moverse y asminen. Bueno, es el Congreso de la UPEC también, que tiene que ver mucho con la cultura, obviamente. Yo creo que el eje central de esos debates está en una carta que le mandó Raúl, nuestro presidente, a la UNED cuando el 55 aniversario. Que él dijo que la cultura estaba doblemente amenazada por la gente que quiere dividirnos, que quiere dañar la unidad revolucionaria, tratando de separar la intelectualidad de la revolución. Y la oleada, como él le llama en ese texto, colonizadora global. Quisiera además preguntarle sobre el contexto en el que se desarrollan estas elecciones, un contexto muy particular. Las primeras que se realizan sin la presencia física de Fidel y estarán culminando el próximo 19 de abril con la elección de un nuevo presidente que ya no pertenecerá a esa generación histórica de la revolución. Pero sucede en el marco del 150 aniversario de la revolución cubana, aquella que inició en 1868. ¿Cómo está presente ese diálogo entre lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos? Eso forma parte de la guerra cultural, es decir, la idea de la memoria, la idea de la historia. Yo creo que efectivamente no tenemos a Fidel físicamente con nosotros, pero en ese mismo intercambio que te expliqué en Pineda de Río, todo el tiempo la gente hablaba de Fidel. Y efectivamente se va a elegir un nuevo presidente del Consejo de Estado y de Ministros, el propio Raúl lo ha dicho, ahora lo escuchaste en la cumbre, es decir, acá vendrá en la cumbre del Alba. Vendrá otro patriota cubano acá. Cada vez que uno ve eso, en cierto modo, lo impacta, pero esta especie de transición no traumática la llevan preparando Fidel y Raúl hace muchos años, poniendo en puestos clave a gente muy joven. Hay que ver qué promedio de edad tiene la Asamblea Nacional que se va a constituir ahora en abril. Los jóvenes se han ganado toda la confianza de esa generación que fundó este país de nuevo en 1959 y de las generaciones subsiguientes. Uno se siente confiado cuando habla con ellos, cuando conversa con ellos. Elecciones que también confirman la continuidad de nuestro proceso. Muchísimas gracias por cedernos esta entrevista al programa especial de la Televisión Cubana. Regresamos la señal a los estudios centrales.